La Junta Receptora de Votos se vuelve parte importante y autoridad en las elecciones. Debido a esto, preguntamos a un candidato a diputado por el Partido Arena en San Salvador y quien también es abogado, si una Junta Receptora puede invalidar los votos a favor de la candidatura presidencial de Nayib Bukele, dado que muchos expertos en constitucionalidad la señalan de ilegal. Y esta fue su respuesta. Claro, claro, la verdad que la Junta Receptora de Votos es donde está la clave. Fíjate que hemos tenido información también de que nos han cambiado la lista que se habían propuesto como partidos políticos y están asignando personas que pueden participar de acuerdo a la ley, pero nos dejan en desventaja los partidos políticos para poder supervisar este voto. Eso de que si gana el candidato inconstitucional, pues la Asamblea que llegue tendrá que revisar esa situación y que haya que tomar una medida en base a la Constitución. Recuerda que tenemos una Corte Suprema de Justicia inconstitucional y que todo lo que ellos hayan emitido en este caso tendrán que responder y la Asamblea nueva, si tiene la mayoría, pues tendrá que corregirlo y tendrá que determinar las responsabilidades a cada uno de los sectores que hayan participado. Por otra parte, ONGs afirman que esto podría pararse en el artículo 88 de la Constitución de la República, el cual señala, la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República y que es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecido y la violación de esta norma obliga a la población a la insurrección, la cual no se establece de qué forma debe ser. El tribunal también ha afirmado que hasta el 30 de enero de 741.094 personas habilitadas a votar por Internet, solo 147.637 han votado para presidente y 133.093 para diputaciones. Para Punto Noticias de Guau TV, informó Eduardo Cabrera.